Y unas 16 familias quedaron sin hogar tras algunos desaprensivos en medio de una pugna por un punto de drogas incendiar varias viviendas en el sector La Ciénaga. Daya Sena está en directo y nos presenta los detalles y la versión policial. Daya, adelante. Muchísimas gracias y buenas tardes. Precisamente fue antenoche que se efectuó este incendio en el sector de La Ciénaga del Distrito Nacional y alegadamente los ciudadanos residentes en la zona señalan que se debió a confrontaciones entre supuestos puntos de drogas que supuestamente también se venían aplicando o se realizaba esta transacción ilegal de esta sustancia prohibida en República Dominicana. En esta zona que debemos resaltar queda en la calle principal del sector La Ciénaga. Según los testigos, personas desaprensivos vinculados a esta área del narcotráfico en la República Dominicana para intentar impedir que continúe este punto de droga instalado en el sector La Ciénaga iniciaron un proceso de incendio de las viviendas que dejaron hasta el momento 16 familias sin techo por lo cual incluido hasta el presidente de la Junta de Vecinos y otros residentes en zonas aledañas cuyas residencias no fueron afectadas, pedían tanto al presidente de la República como a diversas instituciones que pudieran colaborar en cuanto al caso a que también les ayude a reubicar a estas 16 familias que quedaron sin viviendas. Nosotros debemos resaltar además que entre los llamados que hacían sobre todo el presidente de la Junta de Vecinos la aclaratoria era que estas familias que vivían en las residencias contiguas al río Osama en el sector de La Ciénaga ya habían sido censadas las familias para precisamente incluirlas en el proyecto de la nueva barquita y otorgarles algunas viviendas sin embargo nos hacían el llamado de que hasta el momento luego del proceso de un año que de atraso que se ha llevado a cabo es debido a la pandemia de la COVID-19 no les habían entregado las viviendas. Nosotros también hicimos entrevistas y pudimos conversar más ampliamente con el presidente de la Junta de Vecinos y otras personas allegadas a la zona donde se produjo el siniestro por, repetimos, alegada confrontación entre puntos de drogas y estas fueron sus reacciones. Escuchemos. Fíjate, en la hora de domingo a la madrugada vinieron un acto mandálico y le incendiaron un punto de droga y luego se marcharon y vinieron media hora después encendiaron una manzana donde había más de 16 familias que hoy están en la calle viviendo donde los vecinos. Yo tengo cinco familias en mi casa alojadas y estoy solicitando al ayuntamiento, el local de los bomberos para alojar a estas familias hasta el gobierno cumpla con ellos porque estaban en un proceso de desalojo y tienen más de un año que están en espera y que tienen apartamento en la barquita y esto es una emergencia esto no se espera. Como yo solicité al plan social para que vinieran auxilios que ya no llevan ni una comisión a evaluar a estas familias que hay niños, que hay gente inválida, que hay envejecientes, que andan rodando por ahí los mismos vecinos que quedaron, que se escaparon del fuego abandonaron la casa y dejaron la casa sola porque tienen miedo y tienen temor las autoridades no vienen aquí tampoco. Todas estas familias, todas, andan rodando en la calle esperando la decisión del Estado, que deben de venir a auxilio de estas familias porque están totalmente desamparados, quedaron nada más con la ropa que tienen encima y este es un llamado que le hago al Presidente de la República que nombre inmediatamente una comisión y venga a evaluar a estas familias que en realidad hay que buscarle un lugar a estas familias. Pero mi hija devastada, totalmente devastada, mira como está uno se ha ido todo el mundo, está uno aquí, estamos los que no hemos podido irnos pero aquí no hay gente, todos se fueron, todos se fueron. ¿El humo no afectó la salud? Claro que sí, y otra cosa que te voy a decir, nosotros estamos desprotegidos aquí anoche debió de haber amanecido un, por ejemplo, alguien que protegiera a nuestras vidas porque se supone, se rumora que esto no se sabe todavía dónde va a seguir. Gracias. 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 Gracias.